Tío, las locuras que ha llegado a hacer esa persona, me parece Mucha gente, mucha gente Sí, no sé si por qué Es la regla de internet, una semana y se acabó Una semana, sí, sí, da igual, tío, ha habido cada Bueno, no voy a decir exactamente quién Pero ha habido cada streamer Youtuber y tal, que han salido polémicas suyas Y a día de hoy sigue como si nada Que me explota la cabeza Que cuando a mí me dicen, te voy a cancelar Cáncerame, cáncerame Si es que ha habido hasta Bueno, mira, ha salido hace poco El Naim este, Darrechi Que decía que se había hecho mujer o no sé qué Bueno, bueno, bueno En plan, pero para De algún modo, como No me he enterado muy bien exactamente que ha pasado Que se había hecho mujer Para evitar que se le condene Como hombre, ¿sabes, Ángel? Y tener más derechos O algo así, dijo Una barbaridad, dijo ¿Sabes por qué? También te digo que Como tampoco lo puedo analizar 100% Porque solo he visto un fragmento No sé decir si Si la burrada es cierta O han pillado un fragmento Que también sabes cómo es la gente ¿Sabes? Que pillan un fragmento Y ya sabes lo que ha dicho luego Pero si van por ahí los tiros El tío es un normal ¿Sabes? Es decir, no hay... Pero que no sé Como tampoco es el contexto exacto Pero si es así Se la ha pillado por completo ¿Sabes? ¿Cómo dices eso? No sé si... A lo mejor también Yo creo que muchas veces La gente lo hace para... O creo, ¿no? Que no creo que seas tan tonto Es decir, yo creo que Que a lo mejor lo hacen Porque le dicen Mira, tienes que crear polémica ¿No? Y está en boca de todo No lo sé Yo lo he pensado, ¿eh? Yo lo he pensado Porque veo cada cosa que digo No es lógico Claro, digo A lo mejor es porque le gusta la fama A esta gente Y tienen que estar como en el ojo de Huracán ¿Sabes? Me lo creería